Hay que continuar con el tema de la vacunación. Este avance que estamos viendo en realidad, que tan certero ha sido, ha pegado al calendario que hemos visto, pero también si la estrategia que estamos conociendo poco a poco tiene y cumple con el sentido común, que a veces a las autoridades vaya, vaya que les hace falta. Para ampliar más del tema, para hablar sobre ello, tenemos a la doctora Andrea Domínguez Barbosa, es epidemióloga, quien nos hace el favor de conectarse esta mañana con nosotros. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Después de lo que vimos este fin de semana, que supimos que a los maestros de Campeche también los están comenzando a vacunar, podemos decir qué bueno, pero si contemplamos la estrategia de vacunación en general, que al inicio no escuchábamos y ni veíamos en ninguna parte el nombre de los maestros, ¿qué podemos pensar? ¿Hay total improvisación conforme a lo que está sucediendo en esta campaña de vacunación? ¿O hace sentido estas estrategias que están llevando a cabo desde el gobierno federal? Antes que nada, muy buenos días. Entonces, Francisco, a ti y a todo tu auditorio, mira, la guía o el plan de vacunación, si bien pareciera que lo puede dictar un gobierno, no es así. Esto lo dictan nuestras autoridades internacionales en torno a cómo se debe de ir vacunando a la gente en una emergencia sanitaria. Y esto está descrito, escrito, y no se lo puede saltar nadie. Entonces, en primer lugar, tienen que ser siempre en una emergencia sanitaria los servidores de la salud, ¿ok? No únicamente los que están en primera línea, aunque sí hay un orden cuando hay poca producción de vacunas, siempre son aquellos que están en la primera línea de batalla. Y, por supuesto, todo el resto del personal de salud, no únicamente médicos, camilleros, enfermeras, etcétera. ¿Ok? Después, en cuanto a la producción continua de las vacunas, en este caso, que va a haber una gran variedad de tipos de vacunas, tiene que ser por los grupos más vulnerables por edad. Primero los mayores, los mayores de edad. Y después nos podemos seguir, por supuesto, con el resto de los grupos de edad de manera descendente, de mayor a menor edad, por grupos de edad. Así es como está esto. Eso no es una estrategia exclusiva del gobierno mexicano. Sin embargo, es hasta después, inclusive, se yuxtapone en algún momento del tiempo, se yuxtapone los grupos de edad con aquellos servidores que están altamente expuestos. No solo los maestros, policías, otros servidores públicos, etcétera. Entonces, ¿qué ha sucedido con esta estrategia? Bueno, Campeche, recordemos, es el único estado que se ha mantenido por casi ya más de dos meses en semáforo verde. Y con esto, lo que representa es que el contagio, aparentemente, es menor en ese estado. También habríamos que ver y tendríamos que analizar específicamente cuántas pruebas, comparado con otro estado de la misma densidad poblacional, o muy similar, se han hecho per cápita, por persona. ¿Por qué digo esto? Porque se ha mantenido el semáforo verde y aparentemente el riesgo de contagio no ha sido tan alto como en otros estados de la República, en donde, por ejemplo, hemos tenido que hasta regresar de semáforo amarillo a naranja o de naranja inclusive a rojo. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy descalificando la estrategia, porque, por supuesto, que tenemos que empezar a dar notas de una vuelta a la normalidad. Lo que estoy queriendo decir con toda esta información, Francisco, es que hay lugares, muchos lugares de la República, con una alta tasa de contagios. Hoy por hoy sabemos que el mayor número de contagios se está llevando a cabo en las zonas urbanas, en las zonas más concentradas del país. Y lamentablemente no tenemos tantas vacunas en esos lugares. Si bien Campeche también ha tenido y ha sido afectado por la pandemia, en semáforo verde, yo me cuestiono si tiene que ser en este tiempo de la pandemia, en estos tiempos específicos, fundamental que se tenga que dirigir una cantidad, una dosis de vacunas específicamente para este grupo de personas. Cuidado, no estoy queriendo decir que los profesores no sean personas importantes, no estoy queriendo atentar contra la dignidad de absolutamente ningún mexicano o mexicana. Lo único que quiero decir es que ante una emergencia sanitaria y teniendo la mayoría de los estados de la República entre semáforo naranja y semáforo rojo, tenemos que pensar muy bien las estrategias que tenemos y los elementos que tenemos para poder dirigir las vacunas, sobre todo a aquellas ciudades y aquellos estados en donde hay mayor número de contagios. Francisco. Muchas gracias. Era una cuestión de temporalidad, entonces comienzo a entender. Si bien suena como una buena idea el atender a los maestros para dar este mensaje de regreso a la normalidad, lo que nos precisa me parece bastante interesante, el no analizar la escena completa que debería ser el gobierno federal respecto a qué sucede con otras entidades donde, bien comenta, no hay suficientes vacunas y aparte le sumamos a esto el que se otorgaron supuestamente vacunas para los países más pobres. En ese sentido, doctora, el haber disminuido las dosis que van a llegar y esta pausa que va a haber al menos con Pfizer, ¿esto pudiera impactar con la calendarización de la vacunación como tal? Ya estaba programado que de aquí hasta marzo de 2022 todo concluya, pero ahora si llegan menos vacunas de las proyectadas, ¿estaremos hablando que podría extenderse el tipo de vacunación a nivel nacional? Bueno, es un hecho que se puede ver afectado. Imagínate, tú tienes una dosis programada para la primera semana de marzo y no llegó tu dosis. Hay un estudio recientemente publicado en la revista New England Journal of Medicine en donde específicamente para Pfizer se especifica que hay una ventana para esa segunda dosis de una hasta dos semanas, pero con tanta demanda de la producción de la vacuna, pues inclusive se puede ver afectado o se puede no ver asegurada esa segunda dosis para muchas personas. Y otra cosa que es muy importante, no queremos no solo caer en el mercado negro, no queremos caer en gente que en la desesperación se ponga de una vacuna y luego el refuerzo de otra vacuna, ¿de acuerdo? Porque no tenemos tampoco estudios para eso y no sabemos las consecuencias que eso pueda traer. Entonces, sí puede verse afectado definitivamente y lo que tenemos que garantizar y sobre todo lo que tienen que tener y prestar mucha atención es que aquellos colegas que ya se están vacunando tanto del sector público como del sector privado, se les garantice y se tengan muy estrictos las fechas en donde tienen que recibir su segunda dosis porque sería muy lamentable, Francisco, que perdieran esa segunda dosis porque obviamente no tendrían garantizado. Se habla de que con una sola dosis, por lo menos de la de Pfizer, se alcanza una inmunidad de entre el 50 y 52.4%. Claro que con la segunda dosis se aspira a que esta eficacia suma, suba, pero imagínate que no la recibieran. Y la otra cosa es que también se ha visto que se han tardado a las personas que han estado citadas para este proceso de vacunación. Es un poco, se demora un poco el tiempo del momento en el que se les cita a la vacuna, el momento en que se les aplica la vacuna. Entiendo que esto es un tema también de logística en donde está obviamente involucrado el ejército de nuestro país, pero es muy importante tener una logística también muy sabia y que esté muy fluida porque son vacunas, como bien recordaremos, que son muy sensibles a las temperaturas. Bueno, doctora, le agradezco mucho que nos amplíe esta información, sobre todo porque permite entender muchos de los aspectos que se nos van quedando de lado conforme nos centramos en otras de las noticias que aparecen con el tema de la vacunación, pero creo que este aspecto de la tardanza que tenga la segunda dosis sí es algo a considerar bastante. Le agradezco este tiempo que nos acaba de permitir y le invito a que estemos en contacto constante para tener más información respecto al tema de la vacunación. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Buen día. Gracias.